Gasolina de verdad Te voy a mostrar, mira esa fea Aquello de fea, aquí no puedes entrar Nadie pasa de esta esquina Aquí mandan las divinas Si somos gasolina Soy una verdad Nosotras bailamos bien, you know Dance, dance y mucho dance Lo que pide tu corazón Yo-ho, yo-ho, aquí te vamos a dar Las divinas, las divinas Brillan, brillan como stars Fuera feas, fuera feas Para ustedes no hay lugar Nadie pasa de esta esquina Y mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina Y mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina Y mandan las divinas Porque somos gasolina Gasolina de verdad Dale caso de esta esquina, ven y manda a las divinas, son muy casonillas, son lindas de verdad.